Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Antes de entrar con Astrid, quiero mandarle un abrazo a mi colega Alfonso Valdioseda, de Radio Corporación. Ha muerto su esposa Margarita Urbina, ha muerto su esposa Margarita Urbina y uno no deja de sentirse conmovido con una noticia como esta porque Alfonso y su esposa son, o eran una pareja muy joven. Y una dolencia, la quejó de un tiempo para acá, se complicó esa dolencia y hoy nos hemos enterado que ha muerto su esposa Margarita Urbina. Alfonso Valdioseda, amigo, colega, un abrazo desde acá para vos, para tu familia, para tus hijos. Porque es un dolor demasiado grande, no me imagino lo que estás sintiendo por la partida de tu esposa y de algo puedo estar seguro es que descansa en la paz del Señor y que el Señor la tiene en el lugar que escogió para ella, que es cerca de él, seguramente que sí. Un abrazo de parte de Doña Deike, de parte de nosotros, el equipo, el saborcito de estar informado, que nos conmovemos cuando nos enteramos de cosas, noticias como esta porque todos tenemos como destino la muerte, todos. El tema es cuando te vas muy joven, sentís que estabas entero y tenías mucho que dar todavía y seguramente como compañera de vida, como compañera de camino, como esposa, pues seguramente Margarita va a estar desde el lugar en el que se encuentre, siguiéndote, acompañándote también en el espíritu a vos y a tus hijos y a tu familia. Un abrazo, Alfonso. Hasta allá, hasta Nicaragua. Que Dios la tenga en su gloria a Margarita Orvina. Astrid, me dice Doña Deike que por favor actives el sonido porque te puede ver pero no te puede escuchar, no sé si lo tienes en mudo el sonido hasta ahora. Vamos a ver si me dice Doña Deike que estamos listos. Astrid Montealegre, de Nicaraguan American Human Rights Alliance. Nara, bienvenida a Café con Vos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Luis por tenerme aquí contigo. Qué bueno que podemos platicar estos momentos porque este caso de los dos muchachos de Jalapa ha conmocionado al país, sobre todo porque los videos que hemos podido ver en redes sociales viralizadas muestran a este par de niños. Son unos niños que venían hacia Estados Unidos, han sido secuestrados, vimos que su familia ya comenzó a buscar cómo recoger el dinero, 30 mil dólares si quieren verlos vivos. Es una cosa dramática que nuevamente nos trae delante de esta situación que es dolorosa. La hemorragia de nicaragüenses, pequeños, grandes, intermedios, adultos, que prefieren salir del país a quedarse en un terruño que los vio nacer pero en el que no ven ningún tipo de oportunidades. Tus comentarios iniciales sobre esta situación que, como te digo, ha conmocionado a la población nicaragüense, pero no es la única. Bueno, mis comentarios iniciales es que no solo huyen por la situación, sino que huyen poniendo sus vidas en riesgo y eso es realmente la crisis que estamos viendo. No es solo de que están dejando su país, la manera en la cual lo están haciendo, las condiciones que sufren al hacer esto. Estamos hablando que solo en este año de enero a noviembre hemos tenido 114 nicaragüenses que han fallecido, han sido secuestrados o han desaparecido. La mayoría de las personas que son secuestradas son mujeres. La mayoría de los desaparecidos son hombres. Entonces vemos que hay ciertos patrones, vemos que esto está íntimamente ligado con el crimen organizado. El nivel de extorsión es extremo. Las cantidades de los montos que piden de dinero son montos exorbitantes considerando la economía del país. No solo una economía familiar, la economía del país y la realidad del nicaragüense. Estamos hablando, Astrid, de una situación que es muy difícil de manejar porque no son los únicos estos muchachos de Jalapa. Hay otras personas que también están siendo extorsionadas porque sus familias o sus familiares están secuestrados por cárteles de delincuentes de la droga o cárteles que trafican con personas desde Nicaragua hasta la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque uno piensa, yo no quiero que maten a mi familiar. O sea, y aquí hemos visto, yo he visto, no podemos pasar las imágenes porque son realmente monstruosos lo que ocurre, pero hemos visto que son capaces de verdad de matar gente. Graban esos momentos y lo graban para que vean que en verdad pueden hacerlo y que en verdad lo hacen. Pero ¿qué hacer, Astrid? Porque vos no querés que tu hijo, que tu nieto, que tu papá, que tu mamá muera en estas circunstancias y corres a buscar cómo recoger el dinero como lo está haciendo la familia de este par de muchachos que ya mandó, dice la información de 100% de noticias, ya mandó los primeros 5 mil dólares de 30 mil. ¿Qué hacer? Porque este es un negocio realmente, pues, que está bañado de sangre por todos lados y uno piensa, ¿qué hago ante una situación como esta? Porque la amenaza es que te corta un dedo para que te vean sin un dedo y vean que vamos, para que vean que vamos en serio. ¿Qué hacer, Astrid? En una situación como esta. Bueno, lo primero que me gustaría ver es el tema de la extorsión, de que hay muchas personas que el primer instinto es pagar. Y ahí viene la primera recomendación, no asumir que con un pago o con todo el pago vas a resolver la situación de tu familiar. Por eso mismo es extorsión, muchas veces aún pagando cierta cantidad o toda la cantidad de dinero, aún así no se resuelve la situación de secuestro. Lo otro es que lo primero que deberían de hacer es comunicarse con las autoridades nicaragüenses, ya sea el consulado o la embajada en México o el ministerio de gobernación en Nicaragua. El segundo paso es comunicarse con las autoridades en México o el país donde la persona ha desaparecido. Y el tercero, si se cree que la persona ha cruzado territorio de Estados Unidos, es buscar la información y comunicarse con el condado donde se cree que está esa persona desaparecida o detenida o secuestrada. Pero lo más importante es no tener ese miedo de contactar a las autoridades y pedir ese apoyo, porque con solo enviar el dinero no se va a resolver la situación. Ahora, ¿hay casos para que la gente también tenga fe en lo que nos están diciendo? Porque la gente dice, no, no hacen nada, los mexicanos son corruptos igual, no, no, la policía de México es corrupta y está metida en todo este tema. La fiscalía también. ¿Hay casos en los que hay denuncias y las autoridades van, toman cartas en el asunto y proceden a rescatar a las personas? Sí, de hecho hemos tenido denuncias que recibimos que se reportan y debido al proceso que se hace de investigación por parte del gobierno, de la policía, de quienes estén las autoridades involucradas, los criminales dejan a los secuestrados y las autoridades los encuentran abandonados prácticamente. Entonces, sí hemos tenido varios casos en que se logran rescatar a las personas que son abandonadas por sus secuestradores, porque ya saben que las autoridades están buscando cómo rectificar la situación. Es bueno que nos diga esto para que la gente confíe también y sepa que el paso que nos está recomendando que se dé es válido, no es un asunto, no es como decimos llamar o pegar gritos en el desierto sin que nadie te escuche, porque al final si formas parte de esa nomenclatura criminal es como que vayas a Nicaragua a denunciar a un paramilitar y el paramilitar forma parte más bien de la guardia sandinista que se fue a disfrazar de civil y es el mismo el que te está fregando la vida. Uno dice, ¿para qué voy a poner la denuncia si son ellos mismos? En este caso nos están diciendo vos que sí hay efectividad. Vamos a ver un trabajo, un minuto, Astrid, de la comunidad nicaragüense en Texas que muestra más o menos lo que ocurre realmente cuando las personas están secuestradas. Veamos y escuchemos. Aquí estábamos secuestrados. El sábado 3 de diciembre un grupo de nicaragüenses nos reportó que habían tomado un bus en el trayecto México-Juárez por la compañía La Futura y estos en su carretera fueron estacionados y fueron entregados a grupos delincuenciales que los tuvieron secuestrados, un total de 12 buses en estas instalaciones y les exigían dinero para soltarlos. De lo contrario, los iban a enterrar en las fosas que estaban al lado de las instalaciones. El día de hoy un operativo de la policía, el ejército e inmigración los recuperaron, los están reportando y los van a custodiar para resguardarlos. Es parte del resultado. Yo lo que decía Astrid, que efectivamente cuando hay denuncia y cuando hay pistas de dónde puede estar una persona, a veces se llega a un lugar en el que no está solamente la persona, sino que hay decenas y a veces centenas de personas que están sufriendo por secuestro y cuya familia está siendo extorsionada por delincuentes, Astrid. Así es y realmente la labor que hace Texas Nicaraguan Community es algo muy difícil porque la denuncia de este tipo y los videos que no se pueden pasar por televisión son muy gráficos. Es difícil estar lidiando con esa situación día a día, especialmente cuando el consejo para el exiliado nicaragüense que tiene probabilidad de presentar un caso de asilo es que no viaje de esta manera, sino que se programe con antelación, que prepare su caso y que pueda emigrar de la manera más legal posible sin exponerse a esta realidad, porque esta es la realidad que nadie pone en Facebook, que no cuentan y no son las personas que pagan 5 mil dólares y cruzan en una semana. Eso no es la realidad de la mayoría de los que están exiliándose actualmente. Entonces les pedimos como Alianza de Derechos Humanos para Protección de los Nicaragüenses aquí en los Estados Unidos que no se expongan a este tipo de extorsión, que no cooperen con los extorsionistas, que tengan fe en que el gobierno, la policía y el ejército van a hacer lo que tienen en su poder para poder proteger los derechos de estas personas. Ahora, como vos que has tenido el seguimiento a los casos, también ha habido casos astriguenos que pasa la amenaza que te dicen. ¿Verdad? O sea, el tiempo es un asunto. Yo me pongo por un momento en el lugar de las personas que están siendo llamadas para decirle, mira papá, mamá, busquen la plata, nos van a matar. Es una cosa que te hace correr y prestarle a mundo y todo el mundo y vender carros si lo tenés, si acaso lo tenés, una propiedad si acaso la tenés, tus ahorritos porque es la vida de tu familiar. Y los criminales han demostrado que pueden hacerlo. De nuevo, no puedo poner las imágenes porque son demasiado explícitas, pero yo he visto, aparte de las que nos has compartido hoy más temprano y que podemos verlas, que por asunto de respeto al público y por YouTube, que no me podrían multar por mostrarlas, yo he visto también canales de narcos y de gente que está involucrada en este negocio que los matan sin ninguna piedad. Entonces el temor es lógico, la desesperación es lógica, y por eso es que la gente cae también en esto, Astrid, porque estos delincuentes no están jugando. Así es, se entiende completamente la desesperación, se entiende por qué la familia intenta resolverlo enviando dinero, el dinero que tengan disponible al momento para tratar de salvaguardar lo que puedan de la vida de la persona, pero siempre, aunque estén intentando hacer pagos o cooperar con los secuestradores, se debería aportar a las autoridades, porque sin apoyo de las autoridades, sin apoyo de las organizaciones locales como Texas Nicaraguan Community, es improbable que van a poder lograr su objetivo. Ahora Astrid, ¿cuántos nicaragüenses están desaparecidos oficialmente de acuerdo a la información que ustedes manejan? Porque ustedes como Alianza y también la comunidad nicaragüense en Texas hacen un extraordinario trabajo de seguimiento y de rastreo, ¿verdad?, de los con nacionales que van buscando cómo llegar a Estados Unidos. A estas alturas, ¿dónde se ubica esa cifra y cuántos son mujeres y varones que ustedes tengan ahí en sus datos? Bueno, actualmente tenemos 18 desaparecidos en el contexto de la frontera, ¿verdad? Esto no incluye a personas que han desaparecido en los Estados Unidos por otras razones. Esto es en el contexto de la frontera, y de esos 18 desaparecidos, 16 son masculinos y 2 son femeninos. Actualmente también tenemos 14 secuestrados, y los secuestrados, las cifras son un poco distintas, en que la mayoría son femeninas, 12 de esas personas son mujeres, y 2 son varones. Entre ellos tenemos a 3 niños o menores de edad de 1, 3 y 4 años en los secuestros. Ahora estaba viendo... Y el otro dato... Sí, adelante, adelante. El otro dato que tenemos es sobre el fallecimiento, que tenemos un total de 82 personas que han fallecido en este contexto, la mayoría masculina, pero 17 mujeres y la edad promedia de 27 años de edad. Son datos que tenemos que tenerlos muy de cerca, porque se trata de con nacionales cuyo destino real no es claro a estas alturas. Los que se murieron, sí, ya tenemos el dato identificado, lamentablemente, ¿verdad? Y el resto que están secuestrados o están desaparecidos, que no hay ninguna información de ellos, son los que nos ha dicho Astrid hasta ahora. Miraba, Astrid, que la Fiscalía de México va a investigar el caso de Sofía, la niña nicaragüense que desapareció, niña de 4 años, que desapareció el 17 de mayo, ¿verdad?, cuando su madre intentó con ella pasar el río Bravo. ¿Qué alcance podría tener esta investigación? Porque hasta ahora no sabemos qué ha ocurrido con esta pequeña. Bueno, esta investigación estamos llamando tanto la cooperación del gobierno de México como también la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. También hemos pedido por medio de gobernación que el gobierno de Nicaragua se involucre por la nacionalidad de la niña. Y tratándose de una menor de edad es un caso de prioridad, porque es una persona, un individuo de altísimo riesgo, del riesgo más alto que podría existir. Ya, ahora, pregunto, en todo este proceso de traslado de nicaragüenses desde Nicaragua hasta Estados Unidos, vimos que se anuncia, te llevo con seguridad, salimos a tal hora de tal lado, viaje garantizado, incluso te metemos a Estados Unidos, o sea, ya pasas la frontera, y entre más, más te prometen, más caro es, ¿no? Más tienes que desembolsar. Astrid, aquí hay definitivamente involucramiento de autoridades de cada uno de los países. O sea, yo no consigo que en Nicaragua hay un anuncio de excursiones en los que evidentemente se va a traficar con gente. Hay un negocio lucrativo, uno de los más lucrativos que hay en el mundo, el tráfico de personas, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de los derechos humanos? Porque no es solamente la dictadura de Nicaragua que está involucrada en esto y que está lucrándose también de esto. La remesa es una cosa impensable. Casi 3 mil millones van a ser al final del año los que van a llegar a Nicaragua. 3 mil millones de dólares. En Navidad hemos visto eso en Nicaragua, en remesa. 45% se incrementó según el Banco Mundial en el mismo periodo entre enero de 2021 y enero del 2022 a septiembre. En ese mismo periodo, 45% siendo Nicaragua el país de las Américas que más creció en remesa. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con esta mafia? Porque es una mafia al final que está organizada. Tienen contactos desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, incluso, que se puede hacer desde la perspectiva de derechos humanos porque es un negocio a la vista y paciencia de todo el mundo. Y no pasa nada. Esa es excelente pregunta, Luis. Y la respuesta es denunciar, denunciar, denunciar. Y no solo con las autoridades correspondientes que yo mencioné que se denuncian cuando hay una desaparición o un secuestro, sino que con los organismos y las organizaciones de derechos humanos para que miren que hay un involucramiento de parte de las autoridades en esta trata de personas, ¿verdad? Porque eso es lo que lo hace aún más extremo el problema y hace la crisis que se agudice. Porque cuando tenemos un gobierno que coopera y previene el tráfico de personas, podemos impedir que el crimen organizado se aproveche de la situación. Pero cuando tenemos regímenes que son cómplices del crimen organizado, entonces la situación, como te puedes imaginar, se complica o se vuelve prácticamente imposible. Ahora, sobre esto del tema de la remesa que te mencionaba antes de hacerte la pregunta. Desde Nara, ¿hablan con los migrantes que pasan efectivamente, que entran a un proceso de asilo, pedir refugio, o la figura que más le convenga desde la perspectiva del caso de cada uno? Porque cada caso es diferente al otro. No se puede pensar que todos los casos son iguales. Es decir, vamos a meternos en una pandilla de 5 o de 10 y todos vamos a pedir asilo. Cada caso tiene su particularidad y hay que demostrar cada caso individualmente. Pero ustedes como organización, ¿hablan con los migrantes una vez que ya, bueno, pues, se les permite quedarse en Estados Unidos? Porque, bueno, fueron delante de un juez, o fueron en la corte, o administrativamente lograron que se le aceptara abrir un proceso de asilo. O ya fueron a la corte de inmigración, les negaron, apelaron, y el juez al final se metió un documento para que, unos 30 días que tienen todavía después de que se dice que no. Y, bueno, pues, entonces, mientras la apelación se resuelve, o él puede quedarse en Estados Unidos, ¿hablan ustedes sobre la importancia de saber administrar el tema del dinero que mandan a Nicaragua? Porque, fíjate que yo me encuentro con situaciones muy difíciles de comprender y hasta son molestas. La gente, hay mucha gente en Nicaragua, no toda, pero mucha gente en Nicaragua, que cree que aquí el dinero brota de las llaves como agua, ¿no? Y entonces, no importa, aquí, aquel brother de allá, aquel brother de allá está yendo bien, y entonces aquí que nos mande el billete, y nosotros aquí la pasamos tranquilos, porque es la manera de sobrevivir. Y, pues, la remesa es una, ahora, más que nunca, creo yo, uno de los soportes más grandes que tiene la economía familiar del país. ¿Hablan ustedes sobre la importancia de saber administrar esto? Porque creo yo que falta muchísima educación financiera en ese sentido, Astrid. Sí, es algo que hemos reconocido como un componente que como NARA tenemos que fortalecer, que es la educación, no solo en la parte financiera, sino también en la formación cívica y para la integración a la comunidad norteamericana del exiliado ya cuando ha concluido su proceso. Lo que sí hablamos, y hablamos con ellos desde un inicio, en la consulta inicial, la primera que tenemos, es sobre la importancia de tener su situación ya tanto económica como migratoria bajo control y manejable antes de intentar brindar cualquier tipo de ayuda, ya sea a otras personas que están viniendo a los Estados Unidos o a las personas que permanecen en Nicaragua. Porque si esta persona no logra establecer su estatus migratorio, entonces cualquier ayuda que pueda brindar va a ser temporal. Y también el permiso de trabajo depende del estatus migratorio de la persona. Entonces a corto plazo puede ser que la solución es mandar una remesa, pero para el bienestar del inmigrante a mediano y a largo plazo tiene que realmente establecerse primero antes de empezar a enviar esas remesas. Y esa es la recomendación que damos desde un inicio. Para ir finalizando, Astrid, y es una pregunta que a mí me da vuelta cada vez que puedo y lo practico con mi esposa acá, ¿qué futuro tienen esos miles de nicaragüenses que han logrado pasar acá, algunos logran el parol, otros no logran el parol, pero deciden quedarse en la sombra, ilegales, sin nombre, sin apellido, sin existir civilmente en este país? ¿Qué posibilidad existe de un TPS para esa nueva oleada de nicaragüenses? Se extendió, gracias a Dios, el que estaba ahí, como dicen la cuerda floja, se extendió hace un par de semanas para el año 2024, pero de los que están llegando, es posible que, porque vimos que a los venezolanos les extendieron hace poco a los que están llegando, el TPS, y las razones son las mismas que los nicaragüenses. Ahora, que la situación se le ha puesto más complicada a los venezolanos por esto del cambio en las leyes migratorias y ya todo lo que sabemos alrededor de este tema, pero los nicaragüenses somos miles los que hemos llegado acá después del 2018, y esos miles, la mayoría, no tenemos asilo político todavía. Tenemos a lo mejor permiso de trabajo y estamos, de alguna manera, sobreviviendo y capeándola, pero hay otros que no tienen permiso de trabajo y no pueden trabajar y son explotados, porque si llegas a un trabajo sin documento, sí te podemos dar trabajo, pero no te podemos pagar lo que es en ley porque no estás regularizado. ¿Qué futuro le miras a esta situación? Tenemos unas buenas noticias. Acaban de extender el TPS de los haitianos, y es una situación muy similar a los nicaragüenses. NARA está en una mesa de trabajo nacional, junto con otras organizaciones centroamericanas y de otras nacionalidades, para poder redefinir el TPS, el cual incluiría a las personas que vinieron desde el 2018 y se encuentran en limbo, ya sea porque no presentaron una solicitud de asilo o porque simplemente no califican para asilo, porque no es la realidad de todos los inmigrantes. Y lo otro es que, desde su incepción, NARA ha pedido año con año una amnistía para los nicaragüenses, similar a la que se otorgó en los 80, para que nos den una manera, una vía administrativa para poder aplicar y no tener que pasar por los otros procesos, ni TPS, ni asilo, pero pues eso sería el mejor de los casos, pero no se deja de pedir, porque eso sería la mejor solución desde el punto de vista del nicaragüense. Pero lo más realista es que se redefina el TPS actual para incluir a las personas que han venido desde el 2018, y eso sería un estatus temporal, o sea, se tendría que renovar cada temporada que se vaya venciendo y para que se apruebe tenemos que trabajar con el Partido Republicano, tanto como el Demócrata, para convencer a los senadores y a los congresistas de ambos lados para que lo apoyen. Lo bueno es que en las comunidades donde tenemos a muchos nicaragüenses, ya tenemos el apoyo de los políticos. Esto tendría, si acaso se llegase a consolidar, que sería una cosa, una noticia de las más importantes y positivas para miles de nicaragüenses que estamos acá, porque una cosa es el que está en un proceso de asilo, otra cosa es el que no tiene nada. O sea, aquí hay gente que ha venido y que sabe que para aplicar un proceso de asilo es imposible lograr presentar pruebas que le documenten como un perseguido político, ¿verdad? Que es lo que puede pesar más con el miedo creíble, porque si vos venís aquí y decís que venís a Estados Unidos porque no tienes trabajo en Nicaragua y porque te fue, que no tenías, estabas cayendo en la pobreza y tu familia no tenía que comer, ese no es un argumento que sea suficientemente fuerte para que te den un asilo acá en Estados Unidos. Esos miles de nicaragüenses, yo pienso en ellos y digo, ¿cómo se les puede orientar? Porque no tienen herramientas para defenderse frente a una posible detención de parte de migración y les digan, ¿saben qué? ¿Ustedes dónde están y qué hacen aquí? ¿Y cómo argumentan su estadía en este país? Bueno, en cuanto a su situación migratoria, no podemos hablar en general porque cada caso sí es diferente. Sí. Lo que sí se puede ver son las oportunidades que existen a pesar de su situación migratoria y todas estas personas, aunque no tienen permiso de trabajo, la gran mayoría tienen alguna capacidad técnica o profesional que pueden ofrecer a negocios latinos, ni siquiera tienen que ser nicaragüenses porque tenemos la ventaja que en Estados Unidos hay un sinnúmero de comunidades latinas donde los clientes, donde brindarían su servicio, hablan español. Entonces, no por su situación migratoria van a necesariamente tener que tomar un trabajo que les pague menos. Ahora, si quieren ir y trabajar para una empresa y decir, bueno, yo quisiera el trabajo de un empleado que tiene permiso de trabajo, pero yo voy a hacer ese mismo trabajo sin permiso de trabajo, entonces se está exponiendo a que lo exploten y que le paguen menos por no tener permiso de trabajo. Pero si es proactivo y por su propia cuenta ofrece sus servicios a personas que son hispanohablantes perfectamente puede recibir su pago y depositar lo que le permita vida de banco. También el gobierno permite que saquen un número de impuestos para que cada año puedan hacer su declaración de impuestos y pagar sus impuestos en base a lo que han ganado y de esa manera van en ley con lo que requiere el gobierno federal en cuanto a la declaración de impuestos. Pero hay mucha gente que tiene miedo de que por medio de esa declaración se indague cuál es su estatus real aquí. ¿O no? Y ser deportados entonces. Yo entiendo el miedo pero no sucede. De hecho es la razón por la que se creó el ITIN que es el número de identificación para pagar a los impuestos para que los inmigrantes pagar impuestos sin miedo porque al gobierno federal no le conviene perder toda esa cantidad de dinero que están produciendo los inmigrantes en este país. Sí, lo que pasa es que de nuevo el miedo es que a través de información cruzada como se dice se identifique bueno y este Luis Galeano ¿en qué estatus está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está legal o está ilegal? No hay esa información me gusta lo que nos dicen para que la gente lo tenga claro No hay comunicación entre inmigración y el IRS del gobierno federal en todo caso cuando una persona está en proceso de inmigración podrían pedir inmigración pruebas de que sí ha pagado sus impuestos y si eso no existe va a tener problemas con su caso de inmigración. Así que ya escucharon amigos que nos están viendo a esta hora en vivo y los que están viendo en diferido Astrid ¿cómo pueden comunicarse con ustedes las personas que nos pues que nos siguen y que ya tienen referencia de ustedes porque ustedes como Nara se han convertido con la comunidad nicaragüense en Texas también en beligerantes sustento y apoyo para quienes están llegando acá que vienen desorientados que vienen perdidos y que vienen realmente desesperados por lograr una situación que les ayude a quedarse en Estados Unidos ¿cómo los pueden localizar y de qué manera pueden ustedes también darles ese apoyo a las personas que necesitan palabras y no solamente palabras sino orientación real válida y cercana a la realidad o sea porque eso es hay mucha gente que te dice cosas y no sabes yo he visto a gente aquí hablando y me quedo y esto ¿de dónde lo sacaste? no es que me dijo fulano que así es y me dijo perencejo que así es entonces yo creo que es importante siempre tener a la mano organizaciones como ustedes que ayuden a la gente a orientarse bueno tenemos nuestra página web que es www.naraglobal.org y en esta página tenemos información en inglés y en español de cómo pedir ayuda y también cómo ser voluntario y proveer ayuda cuando una persona requiere apoyo y está buscando información ya sea porque tiene a alguien desaparecido a alguien un centro de detención o porque está considerando venir a los Estados Unidos le pedimos que envíe un correo electrónico a naracases que es c-a-e-s-e-s arroba gmail.com y al recibir el correo nosotros le brindamos una respuesta en base a la solicitud de apoyo y si es necesario le coordinamos una consulta que generalmente toma lugar los sábados para que tengan eso en mente que se inscriben en día y semana la consulta es programada hasta el sábado y el tipo de apoyo que brindamos es que ayudamos a vincularlos con organizaciones locales también con abogados que pueden brindar apoyo gratuito o a bajo costo ayudamos con la preparación de los formularios de asilo con la traducción de documentos y también brindando cartas de apoyo para personas que ya están en su proceso de asilo bien Astrid gracias por habernos acompañado en esta edición siempre es importante la información que ustedes tienen y nosotros estamos acá en disposición de apoyar a los migrantes a través suyo siempre por favor mandarnos la información que ustedes crean que es válida y que es bueno compartirla porque entre más nos ayudamos entre nosotros pues más acuerpados nos sentimos acá en este país que no es el nuestro pero que es en el que estamos buscando un presente y un futuro que no lo podemos tener en Nicaragua gracias por habernos acompañado gracias Luis gracias por darle un enfoque a este tema que es tan tan difícil pero muy importante muchas gracias abrazos Astrid y saludos a toda la gente de Nara siempre está ahí pilas puestas gracias ahí tienen ustedes información valiosa sobre el tema de las extorsiones el tema de las muertes el tema de los secuestros y desaparecidos nada fácil lo que nos cuenta Astrid pero además las recomendaciones hay que escucharlas y seguirlas son los que saben lo que nos están recomendando lo que nos están aconsejando y por tanto hay que prestar mucha atención y seguir al pie de la letra lo que nos están diciendo para no vernos en dificultades en situaciones tan dolorosas como este par de muchachos de Jalapa que están ahí sus padres desesperados ojalá y que alguien les dijera que vean el programa que escuchen que tienen que también informar a las autoridades mexicanas de qué está pasando dónde fue la última vez que los localizaron y qué les dijeron verdad porque puede ser que como vieron en el reportaje de en el relato de Nicaragua Texas Community que llegaron y encontraron 12 microbus con una gran cantidad de migrantes eso puede ocurrir y es milagroso pero puede ocurrir si damos los pasos correctos me preguntan aquí por qué han hablado de la una señora que se llama Rosario Peralta Mejía que era jueza de la dictadura y que murió que fue de las que condenó a los primeros secuestrados políticos del 2018 qué le puedo decir de esto que se fue sin pagar en este mundo pero que seguramente para el cielo no va me imagino que la familia le dicen que descansa en paz yo no puedo decir eso en paz no puede descansar alguien que ha sido objeto para sentenciar a inocentes a la cárcel definitivamente que no y a su familia siempre le va a seguir esa sombra a vos hijo de la Rosario Peralta Mejía la delincuente que le servía a la dictadura para condenar a inocentes síganlo esa sombra le va a seguir siempre 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 sientan vergüenza por lo que fue su madre por lo que fue su abuela porque eso es lo que tienen que sentir vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes be more of insurance be more of insurance le recuerda que ahora que se abrió el periodo de inscripción usted puede contar con los servicios de asesoría cotiza sin costo 305-439-6524 y 305-336-4811 48-11 lo tengo medio cruzado el banner donde puede usted pedir los servicios de be more of insurance y los programas de seguros de salud obama curve ahí tienen ustedes en el banner la información donde tienen licencia y por tanto usted puede sentirse completamente tranquilo de preguntar por esos servicios en virginia en la florida en ohio en georgia en texas en carolina del norte en carolina del sur en arizona en california en new jersey en kentucky y también en alabama acérquese a los mejores asesores para que usted tome la mejor decisión y su familia esté lo más tranquila con su seguro médico be more of está ahí para asesorarle que usted esté tranquilo vamos a la pausa comercial y volvemos con las caricaturas y los comentarios finales recuerde darle me gusta café con voz el saborcito de estar informado porque sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y regresamos me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no ayer la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal M&R los esponjosos en youtube te esperamos si desea más rápido que nunca más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí si usted quiere sonreír siempre plena y orgullosamente tiene que cuidar esa sonrisa en ahí está Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler acá en el sur de la Florida marca el 305-223-7766 y que el doctor Maxwell Cárdenas y ese equipo de profesionales le cuiden su dentadura endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana limpieza dental apiñamiento de dientes separación de dientes todo esto lo resuelven en Sweetwater Dental Clinic acérquese a ellos y sonría siempre plena y orgullosamente vamos a cerrar con las caricaturas de este martes y arrancamos con Manuel Guillén que nos ha regalado estos trazos y a propósito de lo que hablábamos ayer con Arturo Macfield y las negociaciones verdad que hay en Venezuela versus la que podría haber en Nicaragua vean ustedes las obvias razones que explican el por qué los gringos pueden dialogar con una de estas dos nefastas dictaduras con el deforme maduro que también tiene la salpicada de sangre en las manos ahí tienen ustedes la dictadura de Maburro y es un tanque de petróleo y eso pesa muchísimo en el momento de pensar en qué negociar qué sí qué no y la dictadura de Chamuque es una tortuga metida en un caparazón llena de sangre también qué puedo ofrecer qué puedo ofrecer absolutamente nada y no se puede de ninguna manera aceptar que sirvan como ficha de cambio los secuestrados políticos que nunca tuvieron que haber perdido su libertad y que los utilizan casualmente para presionar y que también levanten las sanciones que les han puesto hasta ahora esa es la caricatura de Manuel Guillén vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos presentó esta y aparecen tanques rusos y se escucha una conversación desde dentro que dice camarada Putin acá reportando que la invasión va a toda máquina y entonces agrega no señor no le hablo desde Ucrania le hablo desde Nicaragua y a propósito de esta está la de Caco también que nos muestra al maléfico matarife ruso Vladimir Putin tratando de acomodar vean ustedes la caricatura de Caco tratando de acomodar el mapa de Nicaragua en alguna parte de Rusia vean ustedes esta caricatura a ver a ver dice donde puede calzar este y ahí está el mapa de Nicaragua en sus manos tratando de ubicarlo en alguna parte del mapa de Rusia esa es la caricatura de Caco hoy martes bien de esta manera hemos llegado al final del programa televidentes oyentes y seguidores del saborcito de estar informado mañana les adelanto no no lo voy a adelantar no si adelantamos cosas se nos pueden se nos pueden escapar mañana va a tener una buena entrevista que va a ser interesante yo les digo que estén pendientes como todos los días todos los días del saborcito de estar informado y nosotros les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado y que nos hayan también comentado y que nos compartan que nos den me gusta que estén ahí fieles a nuestras ediciones a nuestras producciones a nuestros orbitos y los estamos también compartiendo con ustedes a Cintapuja en contexto al programa completo como tal cada una de sus dinámicas de apoyo son bienvenidas y nosotros las agradecemos de corazón y de esta manera cerramos y yo les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio dice doña Dey que a esta hora hemos alcanzado en vivo 815 me gustas cada me gusta de ustedes es importante y a cada uno de ustedes que hace todo lo posible por ayudarnos con esta dinámica se lo agradecemos de corazón porque es otra manera de apoyar a este su programa manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril son de abril que apuntan que apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar un saludo que se puede de la luz a la luz las imágenes son algunas y que el